Pablo Lemus, aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Zapopan, cierra su precampaña plantando un árbol frutal justo enfrente del Palacio Municipal de Zapopan, donde afirma que ahí estará. El árbol que plantó representa el crecimiento, el medio ambiente y la ciudadanía interesada por conservar la ciudad. El precandidato del Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, dijo también que su precampaña se distinguió por no tener acarreados. Las actividades de los políticos tradicionales, con mítines, con acarreados, regalando lonches, regalando despensas, refrescos. Nosotros venimos a plantar un árbol, un árbol que representa productividad, un árbol que representa crecimiento, un árbol que representa el medio ambiente, un árbol que representa a la ciudadanía interesada por conservar y crecer nuestra ciudad. Este es el simbolismo, un árbol que además viene a decir un mensaje muy claro. Estamos listos. Señaló el precandidato Pablo Lemus que el municipio de Zapopan representa un gran reto, ya que ha estado abandonado en los últimos años. Dijo que existe decadencia en seguridad, servicios públicos y oportunidad de empleos. Pablo Lemus aseguró que su gasto de precampaña está por debajo del límite, vigilado por el Instituto Nacional Electoral. Las pegas de calcas fueron un ejercicio que llevamos a cabo solamente los fines de semana para no molestar a la ciudadanía y en muy pocos cruceros, porque la verdad es que nosotros no tenemos de estas personas pagadas con servicio social, desde universidades y cosas por el estilo. No, nosotros somos solamente un movimiento de voluntarios. ¿Cuánto gastaron? Estamos ahorita rindiendo las últimas cuentas, ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al INE. Estimamos que nuestro gasto total va a estar por debajo del límite de financiamiento que tienen las precampañas, que son, en el caso de Zapopan, 717 mil pesos. Nosotros por ningún motivo estaremos ni siquiera cercanos a este gasto. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Sara Leos.